...de don Luis Miguel Salvador García sobre creación urgente de una comisión para mejora en la convivencia vecinal y ocio juvenil. Sí, muchas gracias. En primer lugar, decir que para nosotros la problemática del botellódromo es una de las principales problemáticas que tiene la ciudad. Por eso le dedicamos en el acuerdo con el Partido Popular tres puntos, el 8, el 9 y el 10. El 8 ya se está cumpliendo, que es la no realización de eventos masivos de consumo de alcohol en la ciudad y lo que se ha demostrado, tanto en su momento con la información que se dio sobre la fiesta de la primavera y la actuación que se ha tenido frente a una convocatoria que ya se había producido. La segunda está a medias porque ya es verdad que se han paliado parte de los problemas que sufrían los vecinos, pero falta la solución definitiva. Y la tercera entendemos que ha llegado el momento, como hemos venido comentando en veces anteriores, de poner en marcha ese grupo de expertos y que con los vecinos al final tengamos las reuniones necesarias para adoptar la mejor solución, para dar solución a la doble problemática, a la que los vecinos puedan descansar y no tengan por qué soportar lo que están haciendo actualmente y que también la oferta de doce hacia nuestros jóvenes sea totalmente distinta. Un 30% de los jóvenes de nuestra ciudad se emborrachan al menos una vez al mes. Y este es un dato que a cualquier padre también le tiene que preocupar. Y por eso entendemos que este ruego nos sentimos también satisfechos de haber visto ya incluso alguna respuesta en prensa de que por fin se va a llevar adelante y que lo hagamos en el menor tiempo posible, tanto la Constitución como los trabajos, para dar respuesta a una problemática que acucia a vecinos importantes de esta ciudad.